Un día histórico para el club, pero también fundamentalmente para la disciplina hockey, que se pone en marcha, en este caso, un deseo, proyecto que ya está concretándose a partir de hoy. Sí, sí, parece que mentira, pero bueno, he corrido la noticia. Bueno, realmente muy contento, principalmente por toda la gente que... la subcomisión que trabajó mucho, hay mujeres que han trabajado mucho en el proyecto, en presentaciones, en estar pidiendo y solicitando que se, bueno, este aporte, y bueno, y principalmente por las jugadoras, que esto es para ellas, ¿no? Realmente lo que hacen, que siempre lo decimos, el sacrificio que hacen jugando por ahí en un piso que no es el correcto, y realmente los logros que han tenido ellas, realmente es admirable. Así que esto es para ellas, yo creo. Todo el esfuerzo es para ellas. Todo el esfuerzo es para ellas, exacto. José Osvaldo, presidente del club, bueno, hoy marcamos un hito en la institución de Unión Agraria, a partir de la adquisición del predio, pero hoy con esto más aún. Realmente estamos exultantes porque es este, el hockey, uno de los deportes más jóvenes de nuestra institución, y es el que va a dar el puntapié inicial en este nuevo predio. Realmente nos reconforta eso y bueno, es un desafío. Este es el puntapié inicial, sabemos que tenemos que remar muchísimo y para eso vamos a necesitar seguramente de la colaboración de todos los socios y de toda la comunidad de Cerrito. Es invalorable el aporte que hemos tenido de las instituciones, fundamentalmente del gobierno provincial, que nos ha otorgado un subsidio para la compra del piso y a su vez ha comprometido nuevos desembolsos y ha puesto a disposición instituciones como Vialidad, que estuve hablando con el jefe el día martes y a las 48 horas están las máquinas trabajando, así que realmente encontrarse con esa predisposición es muy bueno para nosotros que somos dirigentes de instituciones intermedias y que necesitamos el aporte de las instituciones del Estado. Además de muy bueno, un gran espaldarazo para el proyecto este, ¿no? Que todo se vaya dando rápidamente. Sí, por supuesto, además hemos hablado con el municipio local para poder utilizar tierra de la calle adyacente e inmediatamente nos accedieron al pedido que le hicimos. Bueno, ¿cómo se ve como mamá esto tan lindo, no? Muy gratificante, la verdad que es una emoción y bueno, es un granito de arena que vamos aportando entre todas y entre todos, los papás y Osvaldo del club y bueno, de a poquito se va a ir haciendo, pero muy contentos. Y van celebrando cada paso que se da. Sí, sí, sí. Y las veo que están todas celebrando cada movimiento. Muy contentas, muy contentas. Osvaldo, hoy es el movimiento de suelo, perdón, la nivelación, ¿después qué falta? Y bueno, falta el embrosado porque lleva 25 centímetros de brosa, estábamos viendo la secuencia de trabajo de otras canchas y el lunes tenemos un viaje con varios dirigentes más a la ciudad de Córdoba a firmar el contrato para la provisión de la carpeta. Realmente ha trabajado muy bien la comisión directiva para poder bajar los costos de la carpeta y hemos conseguido un precio muy accesible. Bueno, que no, si bien no es el total, falta mucho dinero para la obra, es otro paso más. Sí, por supuesto, nosotros vamos a firmar contrato, vamos a hacer una entrega de un millón y algo de pesos y después queda otro pago similar a los 90 días y después cuotas que va a tener que afrontar el club. Bueno, Roberto, bueno, ahora, ¿cómo sigue la subcomisión? Y bueno, a seguir trabajando. Más del campeonato. Sí, a seguir trabajando, ¿no? Y bueno, apoyando a la comisión central que, bueno, que gracias a ellos también hay que estar muy agradecidos porque realmente hay que valorar el esfuerzo, como decía Osvaldo, todo lo que han hecho para conseguir el mejor precio porque realmente sale, es un valor muy alto que, bueno, si uno no busca por ahí precios y pelea el precio, ¿no? Por ahí es imposible hacerlo, ¿no? Y bueno, el aporte del gobierno, que sí, sin eso no se puede. Para una localidad como Cerrito es imposible afrontar una cosa así. Bueno, queda mucho, queda mucho. Esto es, como decía Osvaldo, es el inicio. Queda mucho trabajo, mucho por hacer, mucho por pagar. Pero bueno, lo importante es arrancar, es el inicio y que tenemos el compromiso del gobierno que nos va a apoyar hasta que se termine la hoja. Osvaldo, no solamente para el club, sino que para Paraná Campaña, esta cancha va a ser importante para que este deporte se desarrolle. Seguro que sí, va a ser muy importante para Paraná Campaña, pero también es muy importante para nuestra comunidad de Cerrito, que realmente va a ser la primer cancha de este tipo en el interior de la provincia, mejor dicho, en el departamento Paraná. Insisto, estamos exultantes por esta noticia. Bueno, gente, felicitaciones y seguí trabajando. Gracias, Sergio.